Distro por fuera, distro por fuera, distro por fuera, distro por fuera Ya te quiero azotar y yo vamos a bailar en la camamilla y vamos a perrear mujer Ven que te voy a azotar y yo vamos a bailar en la camamilla Te voy a satisfacer Ven que te voy a perrear y yo vamos a sudar esta noche Miguel vamos a perder mujer Ven que te voy a perrear y yo vamos a sudar esta noche Miguel vamos a perder mujer Mami quiero que salga, que gusta la gata que sea fina o santa Que pide toda la noche, pasión en la cama Pégate mi nena y azotame con las nalgas, con las nalgas De espalda, datito, vela, brinca, apasionante Somos puro fuego, nosotros te quemaste Eso yo soy un león salvaje, ando en la calle devorando carne Bajamos el queso y ahí es que yo me suelto Tiene al disco bien tranquilo y en la cama bien violento Por eso DJ Mo, te tiro el ritmo lento Te quiero azotar y yo vamos a bailar en la camamilla y vamos a perrear mujer Ven que te voy a azotar y yo vamos a bailar en la cama muy grande Vamos a satisfacer Si tus amigas son bravas, tíralas al medio que vamos a perrearla Pégate mamita bien suave y con calma Que no faltamos es que vamos a pegarla y azotarla Suave con cautela la cosa se acelera Prepárate que lo que viene es pura candela Tu choco es demasiado y el party ya está formado El corillo no te quiere, solo el gistro por fuera Suave con cautela la cosa se acelera Prepárate que lo que viene es pura candela Tu choco es demasiado y el party ya está formado El corillo no te quiere, solo el gistro por fuera Te quiero azotar y yo vamos a bailar en la camamilla y vamos a perrear mujer Ven que te voy a azotar y yo vamos a bailar en la camamilla y te voy a satisfacer Te quiero azotar y yo vamos a bailar en la camamilla y te voy a satisfacer Mujer ven, ven que te voy a azotar y yo vamos a bailar en la camamilla y te voy a satisfacer